muy buenas amigos de red dead online yo soy oa black y bienvenidos fieles suscriptores a un nuevo vídeo para el canal hoy miércoles 14 de octubre te traigo la solución a los desafíos diarios de red dead online los suscriptores nucleares y gabrolo lol me pidieron a través del canal un saludo así que este saludo es para vosotros cracks y señor quiero llegar a los 3.000 suscriptores así que te animo a que te suscribas ahora mismo y nos ayudes máquina gracias a tu like apoyarás a este vídeo y recuerda compartir el vídeo que buen vídeo compartido es de buen agradecido así que empecemos que seguimos on fire primer desafío señores alimentos secos consumidos 0 de 5 para ello qué es lo que vamos a hacer pues vamos a abrir el zurrón y vamos a tirar de cualquier alimento que sea seco en este caso yo voy a usar vamos a ver que vamos a usar surtido de galletas que tengo 26 así que me como la primera arranco y abro desafío 1 de 5 y tan solo tendrás que repetir el mismo proceso hasta 5 veces aquí como puedes estar comprobando estoy comiendo galletas por un tubo no me gusta porque no es el tipo de alimento que le tienes que dar a tu jugador para que tenga buena resistencia pero es lo que hay 0 de 20 o primer desafío cerrado siguiente desafío armadillos de nueve bandas despellejados quédate con esta ubicación máquina así es un armadillo donde haríamos a la zona de armadillo aquí justo en este punto es donde te van a aparecer los armadillos vete con el eagle eye todo el rato vete dando vueltas y durante el día hasta que encuentres el armadillo y tan solo tendrás que matarlo y una vez lo tengas muerto pobre animalito coges el armadillo y le das a despellejar y vas a ver que te va a dar otros 0 20 o 0 50 dependiendo de tu racha recuerda que si un día dejas de hacer los desafíos pierdes tu racha y vuelves a 0 20 pepitas es una pero es lo que hay así que tiene enganchado rockstar es lo que tiene este juego señores siguiente desafío bajas con explosivos en eventos del modo libre y bajas en eventos del modo libre aquí vamos a poder hacer estos dos desafíos si usas la munición que te voy a enseñar ahora puedes usar o dinamita pero te va a costar mucho matar a otros jugadores mi consejo vale es que yo aquí estoy recargando dinamita porque siempre me gusta tener de más pero mi consejo es que compres una guía para poder hacer munición explosiva rápida ese es el truco para cerrar rápido el desafío y podemos cerrar esos dos desafíos de una forma muy 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 rápida lo único que te pide para poder hacer este tipo de munición es que tengas munición rápida y grasa animal por eso en la zona de emerald ranch en este pequeño lago hay un montón de patos vale y aquí es donde los vas a matar y los vas a despellejar para como puedes estar comprobando conseguir esa grasa animal para poder hacer balas explosivas una vez tengas suficiente grasa animal con que tengas 67 por si acaso te le das al triángulo a descansar le das al cual al cuadro de crear y ya luego te vas hasta la zona de crear las balas y como puedes ver cartuchos de repetición explosivas y aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar crear ya tengo la grasa animal y te pones a crear todas esas balas explosivas una vez tengas las balas explosivas tan solo necesitarás que tengas un evento una invitación de un evento del modo libre pero que sea un evento no de rol sino para poder matar a otros jugadores en la descripción del vídeo te dejo la página web con los horarios de los eventos del modo libre señores y una vez estemos aquí pues tan solo con esas balas explosivas a la que mates a uno ya estás cerrando o arrancando perdón dos desafíos el de bajas con explosivas y bajas en eventos del modo libre y tan solo tendrás que hacerlo tres veces y una vez hayas matado al tercero bomba mira cómo hay desplomado 3 de 3 en explosivas los 0 20 vale o los 0 50 dependiendo de la racha y también la otra el otro desafío personas en apuros vale ayudados te voy a dejar lo que es en el siguiente captura de pantalla las ubicaciones donde puedes encontrar a personas en apuros de todas formas en la descripción del vídeo te dejo también el enlace del mapa interactivo en tiempo real donde vas a poder ver esa captura de pantalla y tú decidir vale yo me he ido a la grasa está dando unas vueltecitas y aquí suele siempre salir esta persona en apuros muy atentos tienes que matar a los caimanes pero sobre todo mira este 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 siempre viene en el último momento a escondidas y te puede joder el desafío vale lo único que vas a tener que hacer es hacer que se suba la persona y entregarla en el sitio que te indique que está muy 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 cerquita y vas a ver máquina que aparte de las recompensas que te va a estar dando basta puedes cerrar el desafío y te dará 0,20 o 0,50 pepitas en función de la racha que tengas del desafío aquí me va a dar 0,60 porque este desafío lo había dejado para el último desafío completado vamos al siguiente señores tiendas visitadas en san denis que crees que vas a tener que hacer máquina pues algo muy 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 sencillo simplemente te vas a san denis cerquita de una tienda da igual la que sea y tan solo vas a tener que acercar tu personaje ni una vez lo hayas acercado que te va a pasar que vas a cerrar el desafío pero de 20 desafío cerrado siguiente y último desafío vacas despellejadas pero de tres en este caso que vamos a hacer donde vamos a ir pues vamos a ir al rancho de emerald donde hay esas ovejas esas gallinas y sobre todo esas vacas pero sobre todo no me seas torturador de animales y si sólo te pide tres no mates a más de tres de acuerdo los despellejas y una vez los tengas despellejadas de estas vacas podrás tener cerrados desafíos 0,20 o 0,50 en función de tu racha quiero agradecer al técnico de internet que ha estado conmigo grabando este vídeo que se llama luis miguel que además es un nuevo suscriptor porque me ha instalado la fibra nueva señores así que un saludo luis miguel y muchas gracias por tu instalación espero que te haya gustado el vídeo si es así espero tu like suscríbete si todavía no lo has hecho y comparte con otros amigos y otros gamers señores así que nos vemos en la próxima me voy me voy